Ahora quiero que recibamos con un fuerte aplauso de la serie Señora Cero 2 a Mauricio Nau y Quetzali Bulnes. ¡Mauricio Quetzali! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Qué don que va! ¡Hola! ¡Bienvenido! Quetzali, bien, te gusta conocerlos, bienvenido. ¡Por favor! Yo me impresioné porque yo a Quetzali no la veo así en grabaciones. No, ¿qué tal? Está muy bien, un cuerpazo, ¿eh? Muchas gracias. Oye, pero a ver, cuéntenme algo. Ustedes empezaron como modelos, ¿no? Tú fuiste modelo en Nueva York, Quetzali. Sí, sí, sí. Bueno, pues empezamos hace, bueno, empezaste un par de años. Y comencé siendo modelo y pues a través de eso construí mi carrera hasta el momento. ¿Para ti qué ha sido lo más difícil, Mauricio, de ser modelo? Bueno, trabajé como modelo antes de la actuación y fue una experiencia grata, fue una experiencia también que estás lejos de tu familia todo el tiempo, estás viajando mucho. Tuve la oportunidad de viajar y conocer y creo que... De viajar y de viajar, porque a esa edad... Oye, ¿y sí te llegaste a echar algunos modelos? ¿Sí? No, porque sí pasa. Es que... Mira. Es todo un caballero, Platanita, es todo un caballero. Yo no puedo decir porque... No, sí pasa eso porque, digo, yo he estado atrás ahí de... Ahora sí que backstage de los modelajes. Ves completamente desnudas a las mujeres, a los hombres. Es natural para ustedes. Total. Es algo que se volvió algo orgánico. Sí, ya te familiarizas. La verdad es que ya dejas de ver el cuerpo como un tabú, ¿no? Creo que hasta cierto momento. Pero ¿a poco no te da pena ahí que te vean, no? No, ya es normal. Sí, no, más como modelo, bueno, yo creo que se vuelve parte de... Pues de ti, lo ves muy natural y hasta cierto punto creo que pierdes un poco la inhibición en ese punto, ¿no? Eso sí. Exacto. Yo creo que como modelo, pues lo que haces es básicamente prestar tu cuerpo. Ah. Ah. No, no, no. Exacto, prestar tu cuerpo para modelar una pieza, para... Ya sabes. Entonces esa pieza se tiene que quitar, tiene que ponerse y por lo tanto, pues nos quedamos sin ropa. No, oye, pero pues ahorita están triunfando en Señora Cero. Sí. ¡Bien! Gracias. Gracias. Muy bien. Muy, muy, muy contentos con la segunda temporada de Señora Cero. Esta temporada pues vino con más fuerza, mucha más acción. Nuevos personajes también. Nuevos personajes. ¿Qué cambios ha tenido Señora Cero 2? Bueno, yo creo que cambios entre esos nuevos personajes, entre muchos, muchos personajes. Es una historia también que tiene una historia colombiana, que ahí es donde entramos nosotros los colombianos, somos muchos, muchos actores colombianos en la serie, ¿no? Sí, claro. Bueno, tú colombiana, pero tú eres mexicanísima, ¿no? Yo soy chilanguísima. Picosas. Picosas. No, pero eso es padre, ¿eh? La verdad a mí me encantó, nunca había trabajado con tantos talentos extranjeros y me encanta, me encantan los colombianos. Digo, me encanta trabajar con colombianos. ¿Te gustan? Con razón, con razón, con razón no los podemos sacar del camerino ahorita los dos. Oigan, ya, es hora de... Ay, nadie dura tanto tiempo. Me está ayudando a maquillar, ¿no? Está ayudando a maquillar. Sí. Oye, Mauricio, y cuéntanos un poquito de José Ángel, que ahorita la tiene muy difícil, ¿no? La tiene muy, muy difícil José Ángel. Está entre la espada y la pared, ¿no? Total, total. Entre la espada y la pared es un personaje que, bueno, en la primera temporada lo vieron, fueron dos etapas de José Ángel, muy chiquito, luego más adolescente. Pasaron cinco años en la segunda temporada y José Ángel, pues ya no es este niño que conocieron en la primera, José Ángel ya es abogado. Ah, ya es un abogado y ahora trae una bronca con... Ya es un abogado y... Con su madre. Y la cosa es que su madre sigue en el narcotráfico. Uh... Sigue en el narcotráfico y él está tratando de sacarla del narcotráfico y básicamente el procurador le pone una hoja y le dice, necesito que atrapemos a esta mujer. Y esa mujer es su mamá. Entonces, está entre la espada y la pared. Si irse por su trabajo, por su profesión o seguir su corazón y qué va a hacer con su mamá, la va a ayudar, la va a atrapar, la va a entregar, es una decisión bastante difícil. ¿Qué pasaría si tu madre en la vida real estuviera en una situación así que tú la tuvieras que denunciar, que supieras que está cometiendo un delito? ¿La denuncias o no? Pues es que yo creo que sigue siendo tu mamá, no sé hasta qué nivel de crimen puede haber para denunciar a tu mamá, si la denuncias o no. Imagínate, el crimen más fuerte. ¿Tú qué harías que saliera? Ay, no. Yo la verdad es que, ay, no sé, es muy difícil, pero al final del día es tu madre, ¿no? Ay, creo que... Yo sí la cubro. Sí, yo también. Sí, digo, si fue tu mamá, si voy la denuncio, digo, pero la nuestra... Y así, mamá, yo sé que estás viendo, yo te cubro. No, la verdad, hay que hablar como debe ser, tú, yo sí la cubro. Sí, sí. Yo también. No, sí, sí. Y tú, bien, el pan, no, ni nos interesa saber. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!